Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, destacó que el gobierno español ha asumido la obligación de incluir la agenda industrial en la agenda política para activar el peso de la industria en España. Durante la celebración de los terceros diálogos Castilla y León Económica, un evento exclusivo organizado por la citada revista con el patrocinio de Abadía Retuerta Ledomén y Deloitte para estrechar las relaciones entre empresarios, la clase política y la prensa. La vallisoletana Maroto describió 15 agendas sectoriales enmarcadas dentro de la futura ley de industria, cuyos objetivos generales son incrementar la competitividad, sostenibilidad e innovación, además de aportar tranquilidad desde el gobierno para responder a los retos a los que se enfrenta España como país. La ministra de Industria explicó que otro propósito del gobierno es aumentar la internacionalización de las empresas, sobre todo de las pymes, a las que se acompañará en sus acciones comerciales en los mercados exteriores y reforzar el turismo de interior con ofertas globales y de mayor valor añadido. En el encuentro estuvieron presentes Maripaz Robina, directora del Centro Industrial de Michelin España-Portugal en Vitoria y próxima presidenta de la compañía en marzo de 2019, Jaime Revilla, presidente de Ibeco, Juan Miguel Martínez Gabaldón, director general de Galletas Gullón, Vicente Garrido Capa, presidente de Lingotes Especiales, Ginés Clemente, consejero delegado de Aciturri, Ricardo García, vicepresidente ejecutivo de Venteller para Sur Europa, Rocío Herbella, consejera delegada de ProSol, Raúl Martínez, director general de Socis, Alejandro Llorente, administrador de Collosa, Miguel Sagredo, consejero delegado de Inmapa, Enrique Valero, director general de Bodegas Abadía Retuerta y el Hotel de Lomén, Rodrigo Cabreja, socio director de Deloitte en Castilla y León, Luis Alberto Jimeno, senior manager de la citada consultora en Valladolid, Luisa, alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y presidenta de DIRCON Castilla y León y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Maroto también estuvo acompañada de Luis Tudanca, secretario general del PSOE Castilla y León, Virginia Barcones, delegada del gobierno en Castilla y León, Teresa López, alcaldesa de Medina del Campo y secretaria provincial del PSOE en Valladolid y José Francisco Martín, portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes Regionales.